Hola y bienvenidos a su programa Dale Click, un programa de Oasis Intec orientado a visibilizar las actividades y acciones que desarrollan los diferentes grupos estudiantiles del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con usted es su servidora Ciara Polino. Hoy me encuentro muy feliz ya que estoy ahora mismo con el comité del Hope Prize on Campus at Intec, quienes nos van a estar conversando acerca de las actividades que desarrollan orientadas a la competencia del Hope Prize en la universidad. Y para ellos contamos con la presencia de nuestro campus director David Redman, la coordinadora general Maura Soto y la encargada de Relaciones Públicas Marlene Fanini. Tengo el honor también de formar parte de este maravilloso comité como directora de comunicaciones y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de todo lo que se trata en este maravilloso comité. Si quieren enterarse acerca de los últimos acontecimientos e informaciones de nuestro comité, les invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram, Hope Prize in Tech. Así que chicos, cuéntenme cómo se sienten el día de hoy, cómo están esos ánimos. Todo bien, todo bien, excelente. Nos sentimos con muchas, con muchas alegrías, de verdad que sí, poder estar aquí con ustedes, compartiendo todo lo que nosotros hemos vivido. Es una experiencia que definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. La verdad es que así mismo me siento yo. Y para comenzar, me gustaría que ustedes nos informaran acerca de qué es el Hope Prize y cómo es que este evento surge en las universidades. ¿Podrían comentarnos acerca de esto? Por supuesto que sí, Ciara. Bueno, el Hope Prize es una iniciativa global que es promovida por la iniciativa del señor Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos y también llevada a cabo por Naciones Unidas. Esta iniciativa busca premiar a la idea más innovadora de negocios en todo el mundo a nivel social, con un millón de dólares para poder llegar a cambiar significativamente nuestra sociedad. Siempre van de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues, ¿cómo llega esta gran iniciativa a las universidades? Pues, sencillamente a través de la Oficina de Naciones Unidas, que se encuentra en cada país en donde esta iniciativa se lleva a cabo. Bueno, bueno, es la tercera vez que se lleva a cabo en República Dominicana y cada una de las universidades en nuestro país forma parte de esta maravillosa oportunidad. Bien, y en cuanto a las etapas que comprende esta competencia, ¿cuáles son esas etapas y en qué lugares se celebra cada una de ellas? Hope Prize tiene cuatro etapas. On Campus, las regionales, la aceleradora y la etapa final. En la etapa On Campus, el Management Team se encarga de absolutamente todo, desde elegir al jurado hasta dar las informaciones y rúbricas de lugar a todos los participantes para que estos puedan poner en marcha su proyecto. Se debe tomar en cuenta que, después que el jurado elige al equipo ganador, se eligen dos equipos adicionales para que participen directamente en las regionales. Alrededor del mundo existen más de 13 regionales y el equipo que resulta ganador en la etapa On Campus puede participar en la que más guste. Este año tuvimos la dicha de que el equipo ganador participara en las regionales de Santo Domingo. Luego que los equipos llegan a la etapa regional, se enfrentan a equipos de más universidades y quien resulte ganador pasa a la etapa que se está desarrollando actualmente, que es la aceleradora. Esta etapa brinda a los equipos participantes herramientas que los ayudan a determinar el peso de su producto y al mismo tiempo los impulsa a hacer estudios que determinan si es seguro para los consumidores este proyecto. Después que un equipo resulte ganador en esta etapa, avanzan a la etapa final que da lugar en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. El equipo que gana, ha ganado general las cuatro etapas, se lleva el premio y al mismo tiempo se puede decir que entra al mundo empresarial para seguir impulsando su proyecto. Bien, muchísimas gracias, Maura. Ya por último, a mí me gustaría preguntarles acerca de las actividades que ustedes prepararon para los chicos en la fase de un campus. ¿Cuáles iniciativas ustedes desarrollaron con los colómenes y cuáles fueron los resultados obtenidos a partir de estas? Bueno, nuestras actividades se basaron en tres, básicamente. Primero las charlas, llamadas charlas Entrepreneur, donde teníamos invitados que explicaban acerca de su trayectoria al emprendedurismo y también le daban tips a los participantes. Después teníamos lo que son las mentorías. Súper importante, pues estas mentorías, le asignábamos un mentor a cada equipo. O sea, un mentor tenía varios equipos asignados. Aún así, ellos tenían el compromiso de reunirse por separado. O sea, primero se reunían con el grupo, luego si los equipos tenían dudas o necesitaban una asesoría más detallada con el mentor, pues el mentor tenía la responsabilidad de hacerlo. Se juntaba con ellos, les decía, mire, tienen que mejorar aquí, tienen que mejorar ya, los chicos le presentaban el proyecto y el mentor, pues, hacía su trabajo de darle la asesoría y guiarlos para desarrollar su idea de la mejor manera. Y por último tuvimos actividades como de intercambio, donde por ejemplo tuvimos el bootcamp, que fue con varias universidades. Habían universidades de Perú, de Bolivia, de Argentina, donde lo que hacíamos un intercambio cultural y así también de conocimientos, donde los chicos de diferentes universidades, o sea, diferentes participantes de diferentes on campus, pues, teniarlas con personas especializadas y al mismo tiempo, entonces, luego tenían unas pequeñas mentorías, se conocían entre ellos, podían interactuar con personas que tenían la misma hambre que ellos. Y en esas mismas actividades así interculturales hicimos una mentoría cruzada. En esta mentoría cruzada, que fue una de las actividades que más me gustó, fue con una universidad de Perú. Un mentor de Perú, pues, evaluaba a nuestros equipos y un mentor de Santo Domingo, evaluaba a los equipos de Perú. Entonces, cada uno hizo un pitch ante estos mentores y ellos, con sus conocimientos, pues, a nosotros nos tocó un máster de Perú. Le decía, bueno, tienen que mejorar aquí, prepárense mejor para acá. Así entonces, a la hora de long campus, ya tenían esas mejorías, esos puntos donde tenían que mejorar. Y, pues, básicamente, estas fueron las iniciativas que desarrollamos para que los chicos puedan estar estudiando de la mejor forma. Gracias, chicos, por compartir todas sus vivencias a lo largo de este trayecto. Les invitamos a todos a seguir la página del Instagram de este comité. Les voy a enterarse acerca de los últimos acontecimientos de la competencia Whole Price on Campus. Sin más, continuamos con nuestra programación habitual aquí, en Dale Click. ¡Adelante! En este momento, tengo la oportunidad y el placer de presentar los equipos que participaron en Whole Price Regionales de Santo Domingo, del INTECH, Equipo For Union, Control A y Jaraguatín. De estos tres equipos, todos pasaron a la semifinal y resultó ganador el equipo For Union, encaminándose así a la etapa aceleradora. Muchas felicidades para ustedes, chicos. En este momento, me placer darles bienvenida formal a este equipo ganador. Está compuesto por los integrantes Irán Toydrag, Sara Jiménez, José Javier Fernández y Sabrina Jiménez. Chicos, un cordial saludo y una excelente bienvenida. ¿Cómo se siente? Nos sentimos muy bien, Héctor, y le queremos dar las gracias a ustedes por invitarnos. Nos sentimos súper mega felices de estar aquí. Así es, el sentimiento es mutuo. Estamos acelerando los mutuos. Háblenos un poco acerca de su experiencia en esta etapa on campus. ¿Cómo se sienten al ganar la competencia on campus y también ganar las regionales? Cuéntenos. Bueno, José Javier y Ram ya habían participado anteriormente en la competencia y habían llegado hasta las regionales, por lo que verdaderamente el on campus no fue uno de nuestros mayores desafíos. En cambio, las regionales sí. Ya a mis compañeros se le van a hablar un poquito más de lo que fue la región. Pero en relación con el que se siente ganar, yo creo que es el resultado de nosotros que hemos puesto en este proyecto. Actualmente llevamos más de 10 meses trabajando en él. Y yo creo que es reconfortante que esto que nos apasiona a nosotros cuatro está dando frutos. Así es, y se puede notar. Cuéntanos cómo surge All Flower. De qué trata, qué problemáticas tiende a resolver, cuáles son sus soluciones. All Flower realmente nace de nosotros. Es una historia bastante complicada. Nadie realmente vino y dijo, ah, tenemos que hacer esto. Fue realmente un esfuerzo en equipo, en todos los sentidos. Desde que salió el reto este año, Irán y yo comenzamos a formar el equipo. Y Sara, Sabrina, Irán, yo, todos dimos una pequeña idea. Sara dijo, por ejemplo, mira, podemos tratar la idea de deshidratación. Yo dije, tenemos que tratar la idea de cómo trabajar con la comida que ya existe sin producir más. Cómo podemos crear un producto que no produzca más, sino que, por ejemplo, tome ya la comida existente. Cómo podemos hacer un producto que sea versátil, que mantenga la visión. O sea, Whole Price no es nada fácil. Y la cantidad de cosas que te piden, que preguntan, que te hacen pensar, realmente para eso uno tiene un equipo. Nadie realmente viene con la idea solo. Entonces, fue un trabajo en equipo, un team. Y la idea de Tarot Flavor es crear un producto que sea a prueba del desperdicio. Y que promueva la nutrición a la vez de que apoya a los agricultores locales, reduce la emisión. Y al final del día le brinda un producto bueno, un producto que sabe rico, un producto sostenible, que cualquier persona puede utilizar a través de su vida. Entonces, lo que buscamos hacer es que aproximadamente el 23% de la comida que se produce en los campos ni siquiera se vende por factores estéticos. Por ejemplo, si hay un guineo que tiene algunas manchas, un mango que se ve rarito por la forma que tiene, simplemente no se vende. Cuando se ve totalmente comestible y tiene la misma calidad cuando entra tu boca que el resto de los productos. Entonces, eso es una pérdida grandísima económica para los agricultores. Y nosotros como equipos queríamos buscar una manera de darle una nueva vida a esos productos y apoyar a esas comunidades agrícolas. Entonces, nosotros tomamos esos productos y los procesamos en un proceso de desidratación llamado freeze-dry. Que lo que hace es mantener el 98% de los nutrientes. Al igual que ofrecer una textura crunchy, sabrosa, menos chiclosa que tal vez otro tipo de desidratación más tradicional a lo que estamos acostumbrados. Y puede ser utilizado en un sinnúmero de aplicaciones. Desde snacks, que es nuestro, por ejemplo, target inicial, hasta platos, suplida por mayor, etc. O sea, es un producto sumamente versátil. Y lo que queremos básicamente hacer con eso es que haya un producto que pueda ser trabajado en la cadena completa de suministros. Asegurando que nunca se va a desperdiciar comida, asegurando que la nutrición, que el valor del producto siempre va a estar ahí. Y exportando, promoviendo lo que es la cultura agrícola local. O sea, queremos promover los sabores, our flavor, de las que estamos trabajando. Que cuando tú pruebes una piña, un mango, un guineo, un vegetal, por ejemplo, tomate, our flavor. Sepas de dónde viene, sepas el impacto que estás teniendo como consumidor. Y sepas que estamos brindando la calidad más alta de su producto agropecuario, que son productos caribaños. Wow, bastante, bastante interesante. Queremos saber cuáles son esos retos que ustedes han enfrentado en su preparación en las regionales. Cuéntanos cuáles estrategias también les ayudaron a obtener esos tan buenos resultados que han tenido hasta el momento. Nuestro mayor reto fue que nosotros queríamos desarrollar más ideas para presentarlas en las regionales. Pero, por asunto de tiempo y por el límite de tiempo en la presentación, nosotros decidimos que íbamos a continuar desarrollando esas ideas en la siguiente etapa a la que nos encontraríamos. En este caso fue la del acelerador. Así es, sabemos que su ex en las regionales presentó un gran logro para el equipo. Y es un orgullo para el INTEX que ustedes sean parte de su lema y asuman ese reto. En la fase del acelerador vimos cómo pudieron ser los ganadores en la sala 5 del presentador de su primer pitch. ¿Sienten que su proyecto se ajusta a las especificaciones del Hall Price en la competencia? Sí, claro. Our Flavor es un proyecto que se creó en gran parte bajo los requerimientos del Hall Price, por lo que sí se ajusta a sus especificaciones. Además, que ahora en el acelerador virtual, que ya hemos dado de inicio, y al presencial que estaremos asistiendo, se nos proveen mentores y herramientas que nos van a ayudar a crear una empresa que no solo sea rentable, sino que también tenga un gran impacto. Que es uno de los principales objetivos que busca esta organización en el Hall Price. Interesante. Interesante. ¿Cuál es el siguiente paso para All Flavor? Estamos al tanto de que están preparándose para la siguiente etapa, que es la aceleradora. Cuéntenos cuáles estrategias van a emplear para llegar a la fase final del Hall Price. Bueno, gracias. Bueno, justo como mencionaste, sí, ahora mismo nos estamos preparando para lo que es ir a Londres. Tuvimos esa gran oportunidad. Como ya también mencionaron, ganamos las regionales, que son las etapas que nos coronaron como los ganadores de aquí del país, de la República Dominicana. Y bueno, ganar esas regionales te permite participar en lo que es el acelerador. Previo a esto, hay dos etapas virtuales que acaban de implementar por temas de la situación que está pasando ahora con la pandemia. La primera etapa virtual, que se llama, básicamente, es otro filtro más, donde te piden una serie de retos, digamos, de objetivos que tienes que llegar. Como diseñar, digamos, lo que es tu plan de negocio oficial, buscar ciertos patrocinadores, buscar alianzas logísticas, alianzas financieras. Que básicamente aseguran que tu empresa está preparada para lo que es cumplir las exigencias que tiene el Hall Price y saber que sabes lo que estás haciendo. Que no llegaste aquí por casualidad del destino. Nosotros acabamos de superar esa etapa la semana pasada con éxito. Alrededor de la mitad de los equipos que fueron no pudieron pasar. Así que estamos bastante felices y orgullosos de que pudiéramos pasar esa etapa con éxito. Y ahora pasamos a la segunda etapa virtual, que se llama el piloto. Que básicamente te piden que ya empieces a producir producto. Que empieces a tener tus primeros prototipos y tus primeras ventas. Entonces, ¿qué estrategia estamos desarrollando? Bueno, ahora mismo estamos haciendo alianzas estratégicas, logísticas y también buscando patrocinadores financieros para desarrollar eso. Una primera planta de producción. Va a ser pequeña, va a ser de baja producción. Por obvias razones, no podemos poner una mega planta en dos meses. Que es, bueno, que tenemos un mes para llegar a Londres con eso terminado. Entonces, ahora mismo lo que estamos desarrollando son la infraestructura, la logística, diseñando lo que son los sistemas de producción que nos van a permitir tener esa pequeña primera producción que es lo que se llama Product Demo. Estamos trabajando junto al Intec, que nos está dando mucho apoyo. Entre otros inversionistas que estamos hablando. Cualquier inversionista que vea esto y sea interesado en invertir nuestra empresa también está muy invitado a participar. Estamos ahora mismo buscando financiamiento para lo que es la compra de máquinas e infraestructura. Y esperamos que en dos semanas, aquí o de aquí a dos semanas, ya empezar lo que es ese pequeño ensayo de producción y empezar las ventas de nuestro producto. Esa es ahora mismo la estrategia que estamos siguiendo. ¡Wow! Excelente. Sumamente interesante. Es un trabajo, Alberto, y sabemos que ustedes tienen la talla para poder echar hacia adelante. Si tienen algún mensaje que quieran compartir con aquellos jóvenes que están interesados o que les gustaría participar en la próxima edición del Holoprise. Sí, en realidad, nosotros como equipos exhortamos a todos los estudiantes, tanto de Intec como de cualquier universidad en el país que participe. El Holoprise realmente es una experiencia única. No hay nada que se le compara. Nadie en el mundo le va a dar las oportunidades a estudiantes de desarrollar un negocio exitoso como lo hace el Holoprise. El Holoprise ni siquiera tienes que ganar para conseguir un montón de experiencia. O sea, con tan solo participar, por ejemplo, en el on-campus, uno aprende muchísimo, uno se desarrolla muchísimo. Porque aún si parece que es una competencia de negocios, de nuevo, no tienes que estudiar negocios para participar en ello. Creo que nuestro grupo es el ejemplo perfecto porque aquí tenemos personas de ingeniería también. Entonces, la idea del Holoprise es combinar todo ese conocimiento de nosotros como jóvenes y promover lo que es el impacto positivo en la sociedad, promover el éxito de los jóvenes en la sociedad. Entonces, realmente nadie pierde nada participando, solamente ganas. O ganas experiencia o ganas el premio, pero algo vas a ganar. Realmente, todas las universidades deberían tomárselo aún más en serio. Todos los estudiantes deberían participar porque entre más personas participan, mejor se hace el premio, mejor, o sea, más compartimos entre estudiantes. Y quién sabe si al final del día o conoces otro proyecto con el que terminas participando, te asocias, alguien se interesa por ti. O sea, son infinitas, literalmente, las cantidades de posibilidades que hay en lo que uno puede considerar el Holoprise. Así que, para el año que viene, que comienza en septiembre el próximo reto, todos los estudiantes que estén escuchando esto, anótense, participen, porque realmente vale la pena. Así es, así es, y no tenemos... Pueden seguirnos en LinkedIn y en Instagram, en arrobaourflavor.rd en Instagram y LinkedInourflavor simplemente. De nuevo, cualquier inversionista que esté interesado nos puede contactar y cualquier persona que quiera comprar nuestros productos también. Así es, así es. Ustedes tienen un punto a favor y es que están enamorados de su proyecto y creen en él. Y eso es una de las cualidades que llegan al éxito. Y estamos expectantes, ¿verdad?, de que puedan llegar y ganarse ese premio en la competencia final del Holoprise. Sin más, queremos seguir, pero ya tenemos que... Ha llegado hasta aquí, ¿verdad?, esta edición. Como bien comentaba José, pueden seguirlo al equipo, interhacer sus proyectos, darle buen apoyo moral en su cuenta de Instagram, orflower.rd, deletriado, O-U-R-F-L-A-B-O-U-R.R-D. Así que, sin más, muchas gracias. Así concluye nuestro conversatorio con los ganadores de Holoprise, regionales de Santo Domingo. Para mí, un placer, chicos, haber conectado con cada uno de ustedes. Gracias por participar en esta entrega de Dale Click, un programa virtual de Oasis in Tech, concebido para visibilizar el liderazgo estudiantil y el universo de acción que movilizan los comités, los clubes y demás organizaciones estudiantiles. Este programa llega a todos ustedes gracias a la Dirección de Servicios Estudiantiles y la Unidad de Vida Universitaria. Agradecer también a todos los chicos del Management Team y desearle mucha suerte al equipo Ford Union con su proyecto Our Flavor. Esperamos que puedan ganar la competencia y que esto los pueda impulsar a participar del mundo empresarial. Muchas gracias. 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 Gracias.